Estás escuchando Radio Folclorísima Uruguay, la radio cultural de la región. Todos los días de lunes a sábados de 21 a 22.30, escuchá El Fogón de la Patria Grande, un programa creado para la difusión de la música folclórica de Uruguay y la región. El canto del payador, el recitado y mucho más, con mucha comunicación, junto a la gran audiencia de Uruguay y el mundo, conduce El Payador Diego Sosa. No lo olvides, de lunes a sábado, de 21 a 22.30, Fogón de la Patria Grande, para seguir haciendo patria. A partir de este momento, damos comienzo al Fogón de la Patria Grande, un programa creado para la reivindicación del folclore nacional y de la región, con la conducción del payador Diego Sosa, aquí, por Radio Folclorísima de Uruguay, la radio cultural de la región. Escuchanos online en folclorísimauruguay.radioestream321.com Correo electrónico fogondelapatriagrande.com Mensajes de texto y whatsapp al más 59895220211 Seguinos en Facebook y en Youtube, y seguid con nosotros, Haciendo Patria. En mi pago el que yo quiero, el que enciende el corazón, de cantores y musiqueros, se enciende el fogón nochero, hay que dejarlo apagar, tradición en la campaña, y todita la ciudad. Fogón de la Patria Grande, para iluminar nuestra historia, para guardar la memoria de nuestros puros ideales. Fogón de la Patria Grande, candil de lupa vigente, nuestra cultura latente, en este suelo querido, En este fogón nos falta, el payador, el cosmero, el cantor de ayer de siempre, nuestro espíritu campero. Nos falta el joven cantor, que en su pecho el verso le arde, piegoso sea la tranquera, fogón de la Patria Grande. Fogón de la Patria Grande, que entre versos y canciones, homenajeamos cantores, aquellos que hicieron patria, y le entregamos las flores, de nuestro pueblo genuino, que agradece a sus cantores, uruguayos y argentinos, En este fogón nos falta, el payador, el cosmero, el cantor de ayer de siempre, nuestro espíritu campero. Nos falta el joven cantor, que en su pecho el verso le arde, piegoso sea la tranquera, fogón de la Patria Grande. ¿Cómo anda la gente linda? Bienvenidos al fogón de la Patria Grande. ¡Qué gusto de arrancar esta jornada de lunes 11 de enero! ¡Uy! Cuando digo 11 de enero, ya se me eriza la piel, digo, ¡ah! A poquitas horas de cumplir años, chequele esto. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo estuvo este fin de semana para ustedes? Espero que bien. Yo, como siempre, feliz de arrancar este programa gaucho, que va para los 15 años de su existencia, y que, bueno, a través de esta plataforma de comunicación, a través de Radio Folclorísima, que tiene su página folclorísima.ruay.radiostream321.com, también a través de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y demás, la bienvenida a toda la paisanada. Bueno, ¿cómo han pasado? ¿Estuvimos el sábado? ¿Salimos el sábado? ¿No? ¿No? ¿No estuvimos el sábado? Bueno, nos hicimos la grabó en el sábado. Estamos ahí, trabajando bastante, che. Y el domingo, por supuesto, acompañado por Gustavo Fernández, con su programa Perfiles de Tradición, un programa muy lindo, que tuvimos el domingo. Y, bueno, nosotros arrancamos esta jornada, ¿eh? Hoy quiero agasajarlos a ustedes, porque yo no sé si mañana voy a poder salir al aire, debido a que mañana es mi cumpleaños. Y, bueno, según los pronósticos del tiempo, dice que va a estar más fresco, en el sentido de la temperatura, va a haber menos grados de lo habitual, va a estar un poco nublado, pero lo importante es que no va a llover. Así que mañana, seguramente voy a estar haciendo alguna, algún pedacito de carne en la parrilla, y, bueno, y con la familia, con los seres queridos más cercanos, por supuesto. Y, 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 es importante decirlo, vamos a ver, a ver si cae alguno de sorpresa. Yo no voy a invitar a nadie, el que sepa dónde está mi casa, que venga, si quiere llegar, y si no, este, bueno, por supuesto, estamos esperando a los amigos, para que se acerquen, acá al rancho del payador, aquellos que quieran llegar a saludar, bueno, las puertas están abiertas, este, por lo menos los que saben dónde vivo, ¿no? una tarjeta de color, para que se acerquen, Bueno, vamos a arrancar la jornada por supuesto con música, hoy más temprano estuvo lloviendo en Montevideo y vieron que los días de lluvia a nosotros, o por lo menos a los que nos gusta la música folclórica y demás, nos pone un poco melancólico, un poco nostalgioso. Y había una canción que, digo, qué lindo sería para poder cantar a la audiencia, pero antes de cantar voy a hacer lo siguiente, voy a poner un tema porque todavía no terminé de compartir, hija vos estás compartiendo ahí, ah bien, bueno, mandan saludos a mi hijita que está acá del otro lado de los controles y bueno, va el abrazo para toda la audiencia también. La audiencia Vamos a comenzar con un gran amigo, voy a romper el hielo en el caso de poner al aire un tema para ir compartiendo el video y ustedes también lo pueden hacer. Vamos a escucharlo a Rogelio González, mi gran amigo Rogelio González, un gran acordeonista, un músico que supo ser presidente de la cooperativa de músicos de Audem y hace muchísimos años nos conocemos por supuesto. Así que bueno, vamos a ponerlo al aire con un tema también de un colega que vuelta y media nos escucha, yo sé que nos escucha el colega Dante del Puerto, es creador, Dante del Puerto, paseador de los pavos de Rocha, que está a poquita cuadra acá en la radio, viviendo con su señora. Es creador de esta canción que se llama El Santo de la Pared. Es un poco cocosa, pero bueno, al que pepe el sallo que se lo ponga, dice el dicho, ¿no? Bueno, El Santo de la Pared, entonces Rogelio González va a romper el hielo este tema y después sí vamos a cantar en vivo por acá, regalarle algunas canciones en esta jornada, son las 21 horas y 11 minutos y no se olviden que tenemos el 095-220-211 para mandarnos mensajes los amigos de Uruguay y los amigos de la región del mundo agreguen el prefijo más 598-95-220-211. También, también, tenemos los mensajes a través de la pantallita ahí de los amigos de Facebook que nos ven por ahí en los videos en vivo, así que luego del tema vamos a empezar a leer los mensajes, ¿eh? El primer tema de hoy, el primer tema que vamos a poner al aire, va a estar presentado por Condimentos El Fogón, que es una compañía de sabores con historia, arte y tradición, presentes en cadenas de carnicerías, pollerías, pescaderías y en innumerables emprendimientos gastronómicos con más de 80 variedades de especies y condimentos en sus diferentes presentaciones. Para el hogar, comercios e industrias gastronómicas, productos totalmente naturales, su materia prima es especialmente seleccionada para la elaboración de sus productos, y atención, porque son elaborados sin sal, sin químicos, sin aditivos y sin conservantes. Visita la página web www.condimentoselfogón.com.uy y conoce más sobre sus productos, o si te querés comunicar, si sos distribuidor, comerciante o consumidor, y querés hacer una consulta o solicitar los productos, podés hacerlo al 2695-8001, 2695-8001, y al Fono Clásico, 096-565-875. Condimentos El Fogón desde 1978, abraza a las familias uruguayas con calor, aromas y sabores. Vamos a la música, Rogelio González entonces nos regala esta canción, ahoritas, ahoritas nomás, de cumplir un añito más. El santo de la pared para todos los santos de la pared que hay en la audiencia. Mi mujer es tan creyente, que se le aparece un santo, cuando salgo por las noches, y queda sola en el rancho, y hasta consiguió un retrato, para colgar en la pared, no tiene cara de santo, pero ella le tiene fe. Al principio era invisible, y entraba en punta de pie, pero ahora los vecinos, me aseguran que lo ven. Lo que a mí más me da bronca, es un santo abusador, porque fuma mis cigarros, y usa mi jabón de olor. Y fue por esos abusos, que empecé a desconfiar, porque los santos no fuman, ni se precisan bañar. Escondido entre los yuyos, pasé la noche agachado, bombeando para el lado del rancho, desde atrás del excusado. Un re de repente mi china, voy a mirar un no sé qué, y aprovecho pa' rezarle al santo de la pared. Santo que andas por las noches, al oscuro y al tanteo, bájate y entras pa'l rango, estoy sola y tengo miedo. Y vive como una sombra, arriba de un localito, que desconté totalmente, con una voz de angelito. El horno no está pa' bollos, deja la carne en el gancho, San Cornelio anda en la vuelta, y está vigilando el rancho. Y justo a los nueve meses, que el santo se apareció, al otro día la cigüeña, una sorpresa me dio. Y como pa' no ser cierto, los milagros de la fe, si el niño salió igualito, al santo de la pared. Hay que creer o reventar, en los milagros de la fe, salga tranquilo de su rancho, si tiene un santo en la pared. Hay que creer o reventar, en los milagros de la fe, salga tranquilo de su rancho, si tiene un santo en la pared. Bueno, ¿qué le pareció el santo de la pared, eh? Y bueno, ¿a quién no le ha pasado, eh? Que se le parezca un santo. Bueno, ahí estoy viendo los mensajitos de muchos amigos, muchos compañeros, de la radio, mucha audiencia, qué lindo, che. Vamos a empezar a leer los mensajes, a ver, a ver quién anda por acá. Yo ya tenía el mate pronto, venía tomando mate tempranito, ya pronté como a las siete y pico de la tarde el mate. Por suerte, por estos días, vieron que tenemos luz hasta las 20, 20 y 30, por lo menos acá en Uruguay. Después en invierno vamos a extrañar estos días, porque a las cinco y media, seis de la tarde, es un asco el invierno, porque no nos deja hacer más actividad que meternos adentro de las casas. Temprano, salí de trabajar y te tenés que meter como un anciano dentro de la casa y no queda otra. Ahora, estuve hasta media hora antes de empezar el programa trabajando, por suerte aprovechando los días de más luz. Adoro el verano, por algo nací en enero. El primero que nos mandó un mensajito es Cristian Silva, un abrazo grande para Cristian, buenas noches Diego, saludos, vamos arriba Cristian querido. Este joven que está aprendiendo el arte de la pasada también, y que lo esperamos, Cristian, vos sabés dónde, por lo menos vos sabés dónde es mi rancho. Así que si tenés un tiempito y querés llegar, si queda algo en la parrilla, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Lala Jiménez, bienvenida. Sandra Coleman, buenas noches Diego de Estados Unidos, como siempre nos saluda, gracias. Gladys Parra, salud Payador, gracias, buenas noches nos decía Lala Jiménez, gracias. Sonia Treces, ¿cómo estás Payador aquí? Firme, llueve por estos lados, un abrazo dice, y ella está mal donado al este del Uruguay, bueno. Pero no hay que quejarse, porque el agua está muy escasa por estos días, y vieron que es necesario que llueva bastante, que llueva bastante, pero donde se necesite, porque es importante que la lluvia, este, voy a cambiar, voy a cambiar los cosas, porque, a ver, da un segundito, vamos a poner, este, vamos a buscar, ajá, acá estás. Unos chamamé, porque pongo un mix de chamamé, y tiene 800 publicidades, las cosas estas, dentro de los videos, así que bueno. Bueno, bueno, gente, como les decía, ay, esto, ¿qué pasa, che? Deme un segundito, que está media, media rara la computadora. A ver, hoy está media lenteja la computadora, che, así que bueno, vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a irle, a ver, a ver si abre esto, da un segundito. Bueno, y Degardés Valdés dice, buenas noches, cantá alguna milonga, salud, payador. Ah, se hicieron decir los chamamés. Hablando de eso, Darío Telleira, buenas noches, Diego, salud, buen programa, gracias, gracias. Hoy más temprano me acordaba de esta canción, cuando estaba lloviendo acá, porque vieron como es la lluvia del verano, la lluvia del verano es fuerte, intensa, y por un momento, pero hoy llovió un par de chaparrones, y estaba bastante pesado el día hoy. Te voy a regalar una canción, que justamente hoy me estaba acordando. Ahora sí, el tema que me estaba acordando hoy, es una vieja canción, se llama, Edón Horacio Guaraní. Este día sin sol es todo mío, golpea a mis ventanas, tanto ferio, una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido, es la misma que un día nos uniera, en las playas lejanas de tu viejo país, y el otoño al barcar sus hojas, viene hasta a mí me moja con su lloviznaguerí. ¿Por qué no olvido su canción? ¿Será por qué tanto la amé? Que aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvido su canción? Si el río va y no vuelve más, reloj eterno de las horas, y esta canción que llora sobre mi ventana. La ra 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 ra, la ra 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 ra. No se mueran las penas por morirse, jamás muere el amor por un olvido Y se pierde mi boca tu sonrisa, buscando en la alta noche, va conmigo Y la brújula herida navegando, venero en el humo de un cigarro Se despierta en el puerto de distancia, vuelve a elevar sus anclas pero no volverá Porque no olvido su canción, será porque tanto te amé Que aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré Porque no olvido su canción, si el río va y no vuelve más Reloj eterno de las horas, y esta canción que llora sobre mi ventana La, 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 ira, 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 ir Qué lindo, qué lindo, ese tema hermoso de Don Horacio Guaraniche, qué hermoso tema, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, esa la recordaba hoy, digo, hoy lo voy a cantar, si hay algún otro tema que ustedes quieran escuchar me lo dicen. Bueno, buenas noches, salud, buen programa nos decía Darío Teixeira, muchas gracias. Hugo Pérez, también buenas tardes amigos, buena semana, abrazo desde General Villegas, vamos Huguito viejo y querido. Mili Taborda Benítez dice, hola, muy lindo el programa, como siempre desde Entre Ríos, muchas gracias Mili, espero que te haya gustado la canción. Media romántica, pero bueno, no deja de ser lindo recordar esos temas, ¿no? Ah, yo voy al cerrito, dice, te encuentro, ya conozco la zona, mi hermano vivía en Juan Arteaga. Ah, Juan Arteaga está en la cuadra paralela a esta, mirá que bárbaro. Celia Fernández dice, buenas noches compa, muy bueno el programa, buenos éxitos, feliz cumpleaños, disfrute con su gente. ¿Me podrías pasar un tema de Monchito Marlo? Muchas gracias. A ver, a ver si encontramos algo. Música Richard Salgueiro dice, buenas noches amigo, como estas Richard, bienvenido el fogón, Elizabeth Acuarati, saludos de paso a los toros, vamos, vamos Elizabeth querida, que creo que es la mamá de Cristian Silva, a ver si encontramos algo de Monchito Merlo me dijo. Y porque el destino quiso usar la ley del fogón, por culpa de una opinión fierro a fierro se toparon, y aunque el comisario entró a separar ese duelo, quedaron tres en el sueño. Vamos a ir leyendo los mensajes y escuchando la música de Monchito Merlo, un gran artista argentino, a ver, a ver que tenemos por acá. A ver, a ver que aparece por acá. Monchito Merlo, bueno, ya sale, ya sale, ahí arranca. El recital de un ídolo. Uno de los mejores acordeonistas de... De la Argentina, ¿eh? Con su conjunto. Un saludo grande para usted y a la audiencia nos decía. Tony Casal, nuestro amigo Tony Casal, que siempre, siempre está atento a nuestro programa, como nosotros también, los sábados a las 6 de la mañana, compartimos su programa aquí, en Radio Folclorísima, retransmitido por esta emisora. Todos los sábados a las 6 de la mañana, canto primero los payadores, con la conducción de Tony Casal, y también con colaboradores desde la radio Urquiza de Paraná. Un hombre que se ha comprometido con la causa del payador hace más de 15 años, si no me equivoco, organiza el encuentro de payadores en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, Entre Ríos, donde hemos tenido el honor de participar en cuatro ocasiones. Y gracias a Tony Casal, bueno, estuvimos en la segunda, en la tercera, en la décima y en la décimo segunda. Y ojalá que muy pronto se pueda volver a organizar, Tony, ese encuentro tan lindo de payadores, y que nosotros, si estamos a la altura de las circunstancias, podamos acompañarlo, por supuesto, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. María del Carmen Parra dice buenas noches, payador, saludo a la pichona, gracias María. Sonia Suárez, paga el like, dice buenas noches desde este nevado Madrid. ¿Cómo estás, Sonia? Me encantaría un día de esto poder llamarte, Sonia, para conocer un poquito de cómo está la fría España. Porque también tenemos a otra amiga por allá, tenemos a Cami, que está en, si no me equivoco, Madrid o, ahora no sé si estaba en Madrid también me parece. Y nos mandaba algunas fotografías de España, repleta de nieve. Y aparentemente había una tormenta bastante importante de nieve en España, que, bueno, hacía que la gente tenga que quedar guardada en sus casas, ¿no? Nibia Mendes dice, Diego, buenas noches, espero estés bien por acá disfrutando una hermosa lluvia, poca pero lluvia al fin y bienvenida. Bueno, me alegro, me alegro pila, Nibia, tú que nos has compartido las fotografías y nos has comentado durante todos estos días de la tremenda sequía que hay en Cerro Largo. Los campos con cada grieta de 3, 4 centímetros, impresionante, una sequía, pero cojuda, como decimos los paisanos. Y, bueno, si llueve un poco, aunque sea que sea un alivio pasajero, pero alivio al fin, para la tierra, para las pasturas, para el ganado, ¿no? Javier Leivas, buenas noches, Diego, acá por Quebracho, Cerro Largo, llovió, muy lindo, un abrazo, dice Javier Leivas, mi primo, que está allá por Quebracho. Un abrazo a toda la familia, Javier, querido, saludos a todos por allá, a tu señora, a toda la familia, ¿eh? Hermosa canción, Diego, nos decía María del Carmen, muchas gracias. Eso, Diego, es bello el tema, gracias. Y vino el tema, ¿podrías pasar alguna de Abel y Brum? Gracias, me dice María del Carmen. Bueno, veremos. Normal Barracín, dice, buenas noches, Diego, escuchando su programa, quisiera escuchar un tema de los olimareños. Bueno. Hoy tengo que saludar a varios amigos que están cumpliendo años, ¿eh? Porque como mañana me toca a mí, ¿eh? También, eh, tengo que acordarme de los que cumplen hoy y los que van a seguir cumpliendo durante toda la semana, ¿eh? Hoy cumple años uno de los grandes recitadores argentinos, José del Bono. Un abrazo grande para José del Bono, este gran recitador de ahí de la zona de Buenos Aires. Él me comentaba que estaba afincado en Córdoba en estos momentos. No nos comentó eso. Y bueno, seguramente debe estar con la familia, compartiendo por allá. Así que bueno, el abrazo para José del Bono. También, también, hoy estaría cumpliendo años... ¡Pativares! Pativares, ¿saben quién es Pativares? Patricia Várez es la hija del gran pasador Indio Várez. Así que, si nos llegara a estar escuchando o si les pueden hacer llegar el mensaje, el saludo fraterno para Pativares, a quien apreciamos muchísimo. Y hoy estaría cumpliendo años, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Cuántos capricornianos, che! Otro de los grandes payadores argentinos que está cumpliendo años hoy es el paisano Díaz. El Pampita Díaz, como le conocemos al Pampita Díaz. Le mandamos un abrazo enorme. Un paisano que lo queremos muchísimo porque es un hombre sencillo, humilde, atento, muy educado y principalmente un amigo de esos que no se encuentran tan fácil en los caminos, ¿eh? Por allá, en el Chaco, también tenemos al paisano Silva, a Guillermo Torres, Nelson Luna, el paisano Díaz. Bueno, si me llego a olvidar de alguno, les pido disculpas, pero les mando un abrazo a toda esa segurizada del Chaco, ¿eh? Quiero mandarle un abrazo grande a Valentín Correa, este gran artista que desde Río Branco también nos está escuchando y vamos a ver si compartimos algún tema de él también, por supuesto. Si tenés a mano, Valentín, algo ahí desde el celular, mándamelo al WhatsApp directamente, que el tema que más te guste a vos, ponémelo ahí en el WhatsApp, que lo compartimos. ¿Está, Valentín? Saludos para vos, hermano querido, y para toda la gurizada ahí de Río Branco, los yaguareños, para vos, para Bartolo, que veo que anda por ahí también. ¿Cómo estamos, Diego Sosa? Un abrazo para vos y Jessica. Sí, acá en Río Branco hasta ahora, suave, pero está lloviendo todavía. Bueno, eso es una noticia más que positiva, ¿eh? Américo Calvo dice, lo estoy escuchando y viendo de El recital de un ídolo. El recital de un ídolo. El recital de un ídolo. Revolotear e inquietud de las aves laguneras Misterio, escozor y miedo por los collares de arena O al poderoso animal que va dejando sus huellas Por los montes de la costa o en toda panchada vieja Su vivo estremecedor que vuelve a través del tiempo Será reclamo aborigen por tanto avasallamiento Ventan los pobladores que ruge según el viento De entremedio de los esteros o dentro de los carrizales Y que aún, aún no existe el cazador Que se anime hasta quearle el cuero al tigre de los arenares El recital de Igor Desde San Andrés de Jerez Hay que ser boludo, ponle un pisador a uno Hay que ser boludo, ponle un pisador a uno Vamos a escuchar ahora a este recitador que estábamos saludando hace un ratito Que capaz que en una de esas nos está escuchando El abrazo para José del Bono También quiero saludar a Chiquito Dalia Que está con su programa Recordando al Payador En la FM Pueblo de ahí de Buenos Aires Capaz que en una de esas nos está escuchando Así que bueno El agradecimiento para él Por supuesto también por la difusión Porque sabemos que él ha difundido nuestro material Nuestras canciones, nuestras payadas Un amigo que bueno, está siempre dispuesto Para difundir el material de todos los colegas de la región Así que bueno, el abrazo para Chiquito Dalia también Estoy buscando A ver, a ver, que tenemos por acá Un par de botas Romance de Pumas Vamos a escuchar un par de botas Es un poquito largo pero está bueno, está lindo Bueno, vieron que el 6 de enero Se... A ver, a ver, sí Se... Bueno Se festejaba el Día de Reyes para los niños Así que bueno, vamos a volver a revivir Ese romance Como se le llama a la métrica Del recitado Un par de botas En la voz y en el decir De José del Bono Que hoy está cumpliendo años Así que aprovechamos a Escucharlo A este compañero Que está Por ahí escuchándonos A ver Sentado en su despacho el comisario Estaba ojeando expedientes Cuando el cabo se presentó Trayendo al detenido Un mozo de 30 años a lo sumo Vestía bombacha gris y corralera Que al juzgar por lo vieja Estaba dando muestras De la miseria del dueño Sin levantar la vista de los papeles Pretó oídos a la palabra y cabo Me lo entregó el sargento A según dicen este paisano Vago le robó unas botas Al borichero diva Mi comisario Una jota Está bueno Ladrón barato ¿Cómo te llamás vos? Florencio Nieva, señor ¿Y de dónde sos? De acá mismo, señor ¿Trabajás? No, yo trabajo Quedé conchabao Para la cosecha En la estancia En los Balcalas Pero cuantito Terminó la junta El maíz Me echaron Ahora hago algunas changas Y así vivo Con que algunas changas ¿Y a qué le llamás changas vos? ¿A andar robando? El paisano bajó la vista al suelo ¿Dónde tenés las botas? En el rancho, señor Cabo Mande a buscarla y Páselo para adentro A este ratero Que ya vamos a ver Lo que le damos Se retiró el melico Tras la orden Y el comisario Se quedó pensando Un par de botas ¿Será posible Que ni para robar Sirvan estos paisanos vagos? Nos habían pasado dos horas Cuando un melico Se le cuadró En el despacho Permiso Mi comisario Fui hasta el rancho Del detenido Nieva a buscar Las botas Que le robó A donde ibas Me las dio su mujer Las tenía puestas Un chico de ellos Un gurí De unos Siete años Pero esas son las botas Son muy chicas Para ensuciarse las manos ¿Qué le dijo su mujer? Y nada Eso sí, sabe Lloraba como una magdalena Y en cuantito Pero aquella carta Era distinta a todas Escritas en un papel De estraza Amugriento y arrugado Las palabras eran una hilera Torpes garabatos Que habían estampado Iba descifrando Y al acabar de leerla Temblaba las sucias hojas De papel Entre sus manos Cabo Vaya y devuelva A la mujer de Nieva Esas botas Que ha traído Dígale Dígale Que fue un error Que me perdone Después me le pregunta Al bolichero De parte El comisario ¿Cuánto vale Las botas? Tome Se las paga Y que se olvide El caso Espere No se vaya A Florencio Nieva Ya mesmo Me lo larga Que no deje Llegarse hasta acá Mañana mesmo Que yo voy a ver Si le encuentro Algún conchado Se retiró el melico Tras la orden Y el comisario Se acomodó En su despacho Para seguir leyendo Aquella carta Que temblaba Como un pajarito Ondeado Entre sus manos Señores reyes Se olvidan del regalo Al acabar de leerla Sintió como una brasa Dentro del pecho Y echó afuera La rabia Murmurando Mientras de que la miseria Siga haciendo ladrones Desde esta alaya Yo nunca voy a servir Paco Millario Bueno, continuamos amigos Ahí estábamos Escuchando la José del Bono Con un par de botas Una obra que es clásica Dentro del repertorio De los recitadores Pero que no deje De tener vigencia Por supuesto Y muy bien dicha Así que bueno Vaya como Un regalito de cumpleaños Para ese recitador Que hoy está cumpliendo años José del Bono Un abrazo grande Bueno, por acá están llegando Más mensajes El amigo Raúl Palma Un gran artista argentino También nos dice Hola querido amigo Feliz año nuevo Fuerte abrazo Al pueblo de Uruguay Muchas gracias Raúl Palma Y en agradecimiento A tu saludo Vamos a escuchar En un ratito Una chacarera Que tú cantás Y que gracias Que nos mandaste Tu material Por supuesto Vamos a estar compartiéndola En instantes También con la audiencia Del Fogón De Uruguay De la región Estela Maris de Vita También nos está saludando Arriba amigos Hermoso el programa Hay que seguir al firme Haciendo patria Dice Estela Maris de Vita Muchas gracias Abrazo para ti Estela Y otra Estela también Estela Ferraira Buenas noches Palladora e hija Muchas gracias Muchas gracias A ver si tenemos Más mensajes Vamos a chequear por acá Aurora Campos Nos está saludando Bienvenida Aurora Como siempre Si no me equivoco Creo que están los pagos De Paisandú Así que le abrazo Para toda la gente linda De Paisandú Y donde esté Aurora En este momento Nancy Guerrero Otra de las grandes amigas Que hace muchísimos años Nos conocemos Un abrazo grande Para ti Nancy Buenas noches Diego Feliz jornada Saludos de Paisandú Ahí está Como siempre Abrazo grande También para tu hija Gracias Aurora Y saludo a todos Los anduceros Che Héctor Medeiro Dice muy bueno Gracias Héctor querido Y Nancy dice Gracias Edito Por regalarnos Esta hermosa canción Para un ratito Ahora vamos a cantar algo Hoy vamos a escuchar Nos vamos a ir a una pausa Quiero decir Que nos habían pedido Algo de los olimareños Así que Nos vamos a ir a una pausa Escuchando la ariscona Por los olimareños A la vuelta De la pausa Vamos a escuchar A Raúl Palma La chacarera de Gualiama A ver si bien lo digo Si está bien Chacarera de Gualiama Por Raúl Palma Y En la payada Nuestra De todos los días Vamos a escuchar A dos grandes Dos grandes payadores A Osmarino Almedo Y a Cacho Márquez En una payada Que tiene Cerca de 22 años De hecha En la rural del Prado Una payada linda Porque habla De De los quehaceres De la campaña Dado que estos Dos Dos payadores Este Eran Nativos De De pueblos del interior Uno de La Paloma De Durazno Osmarino Almedo Y Cacho Márquez De allá De alguna localidad De Tacuarembó No tengo bien en claro De donde De que localidad Es de Tacuarembó Cacho Márquez Pero sé que es de Tacuarembó Así que nos vamos a ir A una pausa Escuchando a los Bolimareños Hacemos una pausita Y luego de la pausa Seguimos compartiendo Más música Vamos a ir hasta Las 22.30 Y si es posible Y si es necesario Nos vamos hasta Las 23 Así que Mi amigo Mi amiga Si está tomando mate Dele una vueltita Al mate Que ya volvemos En instantes Y por supuesto Si está cenando Buen provecho O si está descansando Bueno Que tenga buen descanso Y ojalá Que nuestra compañía Sirva para Aliviar su reposo El recital De Esta milón Es mi honra Y es de Sierra Del Yerval Me la contaron La glota Y la piedra De afuilar El honor Del romerillo Y el viento En el carobal Y la mirada Aristona De la rima Al montar Me parece Que el ahorro En un rosillo Pasar Y el jinete Va chiblando Y ese indio Va a agradar Campo de la Salamanca Camino del Bando Ay si la tierra Es la sola Van salida Lo enroye Y en el cerro colorado La chifla el viento Al pasar Y la niebre El ojo abierto Escucha Dentro del Chilcal Y en la piedra Los lagartos Se ponen A caminar Sobre el tiempo Y el silencio El modo Más natural En el yeto De la gente Y en el modo Desprociar En el mate Que se brinda No se la oye Pero está Y allá en los días Tidio Núñez Bien cerquita Lo enroye Con acordeón Y gritaba En un baile Amanecí Y sucedió Una mañana Que mi palomo Enchillé Y me la traje Conmigo Y no la fui a devolver A Tolón Y no la fui a devolver Esa me hacía Y no la fui a devolver Condimentos El Fogón Somos una compañía De sabores Con historia Arte Y tradición Presentes En cadenas De carnicerías Pollerías Pescaderías Y un sinfín De emprendimientos Gastronómicos Con más de 80 Variedades De condimentos En sus diferentes Presentaciones Para el hogar El comercio O la industria Gastronómica Elaboración Con productos Naturales Con materia prima Especialmente seleccionada Sin sal Sin químicos Sin aditivos Y sin conservantes Visite nuestra página web www.condimentoselfogon.com.uy Y conozca más De nuestros productos Realice su consulta O su pedido Al teléfono 2695 80 01 O al celular 096 565 875 Condimentos El Fogón Desde 1978 Abrazando a las familias Con calor Aromas Y sabores Atención a los amigos De la zona De Colón Y barrios Adolescentes Panadería La Francesa Le ofrece a todos Los clientes Gran variedad De roscas Biscochos Lácteos Bebidas Productos de Reticería Y mucho más Tiene por ofrecerles Las mejores promociones En servicio De lunch Para fiestas Y gran variedad De pizzas Y fainas De viernes A domingo Panadería La Francesa Los atiende Los martes A jueves De 8 y 30 A 22 horas Los viernes Y sábados De 8 y 30 A 3 de la mañana Y domingos De 8 y 30 A 1 de la mañana Haga su pedido O por consultas Al teléfono 2321 1515 2321 1515 O visite su local En pasaje J 1724 Esquina Aparicio Sarabia Barrio Colón Montevideo Panadería La Francesa Carnicería Solís Espera a todos nuestros oyentes Con precios bajos Todos los días Cortes especiales En carnes Productos de fiembrería Amble espectro de congelados Productos de granja Y mucho más Los condimentos El fogón También los conseguís En Carnicería Solís Visitalos A pasitos De la Plaza Colón En Avenida Eugenio Garzón 1918 Y con el teléfono 2320 9260 Horario especial De lunes a sábados De 7 a 20 Carnicería Solís Estás escuchando Radio Folclorísima Uruguay La radio cultural De la región De un ídolo Bueno, continuamos Continuamos Ahora sí Estamos en las 21 horas Y 59 minutos A segundos de Redondear las 22 horas De este Lunes 11 de enero Che 11 días ya han pasado Y por supuesto Estamos Más que Eufóricos Porque vuelvan las peñas Porque vuelvan los festivales Las fiestas criollas Mientras trabajaba Hoy más temprano Pensaba Digo Che que lindo ¿No? Que no sé Para el tiempo De la Rural del Prado Es decir En la época de marzo Abril Que ya esté más aliviada La cosa Y que podamos hacer Aunque sea unas peñas Por menos que sea Que tengamos la posibilidad De reunir 50 personas 60 Y poder convocar A los payador A los cantores A los recitadores A la gente gaucha A los grupos de danza Que podamos de a poquito Volver a reactivar todo Vamos a irnos a los mensajes Y ya vamos al tema De Raúl Palma Que vamos a mandar Un abrazo grande para él Y a toda su gente linda Varios mensajitos Y después tenemos Una payada también Por acá Así que la gente Que nos está escuchando En la radio Quédense por ahí Que vamos a escuchar Una linda payada A mí me gusta La payada Cuando la pongo al aire Me gusta escucharla antes Para no llevarme el chasco Viste Porque a veces Cuando te mandan Una grabación En las payadas A veces suelen Decirse cosas Que a veces No convienen Poner al aire Porque claro Son payadas Que se hacen en vivo Y a veces Los payadores Se dicen cosas Sobre los escenarios Por diferentes circunstancias A ver que nos dice Por acá Hugo Vivas Buenas noches Diego Creo que se llama así El instrumento Que mide la cantidad De milímetros De lluvia Buenas noches Diego Un saludo a la distancia Desde el pago Más grande De la patria Por acá Acá por cuchillo de los bus Nos tocó muy buena agua Nos decía María Y nos mandó Una fotografía Con los campos Anegados Del agua En algunos bajos de los campos En algunos bajos de los campos Que nos mandan las fotos Ahí Inundados Buah Que sirva entonces Esta agua Que sea una bendición Para Enchumbar un poco La tierra Que estaba bastante reseca Que lo vangareó Que lluvia una cosita Buah No sé si Felicitar O O qué Bueno Que llueva lo necesario Nomás Llama viva De mi tierra Que jamás La han de apagar Porque son Criollos de sangre Los del sexto distrito Departamento Guay guay El recital Bueno vamos a ir Divina la voz del locutor Pero Yo no entiendo Por qué Arruinan Los audios De los artistas Pisándole Poniendo La voz arriba A la música Que espantoso Que queda Le digo a los operadores A los locutores De radio No sé qué hacen Y suben las canciones O las cosas Y le encajan Un pisador Pisador Quiere decir eso Cuando hablan Arriba las canciones Qué molesto Que queda Es como cuando Estás viendo algo Y te salta la publicidad Es tan irritante Bueno nos vamos a escuchar A Raúl Palma Chacarera de Gualiama A este gran artista argentino Que le mandamos un abrazo Que está en la audiencia Nos vamos con Raúl Palma Y ya seguimos Con más fogón De la patria grande Quisiera estar en Gualiama Debajo los guayacanes Con el sombrero en los ojos Soñando con los vaguales Con el sombrero en los ojos Quisiera estar en Guayama Al olor del rastro fresco Va llanteando la perrada Al olor del rastro fresco Va llanteando la perrada Los colmillos de los chanchos Prienden cuetes a lo lejos Chacarera de Gualiama Pago del chancho rocillo Tengo todo lo que quiero Menos plata en el bolsillo Quisiera estar en Guayama Allá por el mes de enero Alojeando y meta baile En lo de Rosa Romero Alojeando y meta baile Quisiera estar en Guayama Vamos chinita pa'l monte Que no te vea tu mamá Vamos chinita pa'l monte Que no te vea tu mamá Te daré un trapo amarillo Y una sortija de iguana Chacarera de Gualiama Pago del chancho rocillo Tengo todo lo que quiero Menos plata en el bolsillo Muy bien, ahí estamos Escuchando a Raúl Palma El abrazo grande Para este paisano Gracias por estar Con nosotros también Bueno, mañana no sabemos Si vamos a salir al aire Va a depender un montón De circunstancias Para ver si Es decir La radio va a tener Su programación habitual Si no llegamos a salir al aire Desde luego Puede ser que salga grabado El programa Eso va a depender De la cantidad de gente Que haya Si podemos hacer Alguna cosa al aire Bien Y si no Nos estaremos reencontrando El próximo miércoles 13 de enero Quiero mandarle a otra amiga De Tacuarembó Giovanna Núñez Que nos está Escuchando también Y Nibia Méndez Bueno Vamos a ir a la payada En este momento Una payada que Tiene 22 años De realizada En la Rural del Prado Esta payada Es realizada Entre dos colegas Uno que ya no está Con nosotros Y El otro Bueno Por suerte Sigue vivito y coleando Don Cacho Márquez Y Osmarino Almedo Osmarino Almedo Y Cacho Márquez En la Parrillada La Taipa Debe decir Es donde se realizó Este Esta payada Lo vamos a escuchar Y luego de la payada Vamos a hacer una pequeña pausa Y casi Que llegando al final del programa Vamos a ver si nos podemos comunicar Con Uberfi Concepción Eh No sé si anduvo Participando ahí En el programa de De Héctor Ramírez Si no Este Si quedó muy cansado Bueno veremos Pero lo voy a invitar a hacer una payada A ver si tiene ganas de payar Capaz que lo llamo ahora En la pausa de la De la payada Y lo sacamos al aire Payada entonces De contrapunto Presentada Por Carnicería Solís Que los espera a todos En la avenida Eugenio Garzón 19-18 A pasitos de la Plaza Vidiela De Colón Hablando de eso Quiero saludar A Gabriela Pasadores Que hoy está cumpliendo años también Mirá casi me olvido Gabriela Pasadores Que es la señora de mi amigo Danilo Que también es integrante De Carnicería Solís Un abrazo grande para ella Para su esposo Y a toda la gurizada De Carnicería Solís Entonces va a estar presentando La siguiente payada De contrapunto Su pago Tacuarembos Y mi tierra de Durango Se trabaja como el alma Yo lo resalto En mi voz Con esta milonga en voz Y a todos le dejaré Con el alma Con la fe El recontrado Me alegrará Si tan solo El río negro Me ha separado De usted Oh Marín Mi viejo hermano Qué alegría en realidad Poder encontrarlo acá Cuarenta tantos paisanos Muchos países hermanos Llegan a este festival Y es un momento especial Ese que usted mencionó Turano Y Tacuarembos Entran a la capital Lo conocí hace unos años Con esta misma jornada De caballo y de parada Y de versos momentáneos Decirlo yo es muy extraño Pero eso es muy sagrado Y de haberlo encontrado Estimados compañeros Allá por el trapo de hoy Ahora lo encontré En el parado Me encontré en esa jornada Allá en el norte uruguayo Con anchos y con caballos Con chinas y con fallada La bandera La bandera Bien plantada Que en ese momento Quiso Que salvara El compromiso Que no perdiera la norma Encontrarlo de esta forma Como mi patria se hizo Por las tierras ganaderas Tropeando de sol a sol Perdíamos el control Perdido por las paraderas Perdido por la paradera En la estancia Estanciera Onde mi cabeza suma La historia vive en la pluma En mi verso improvisado Engordamos el ganado Pa' que la gente consuma Vengo de un pago rural y creció este fallador Entre gotas de sudor, el polo diaria mensual En tareas especiales me estoy temperando de a poco Pienso que no me equivoco cuando pinto bizarría Creo que la patria mía toda es mi verso evoco Y en los fines de semana, en el tiempo del paseo El pingo era escardeo, a visitarla con gana A toda que era paisana, o en algún matón sobraco Que esta noche lo destaco, que ser pingo como luz Poniendo alguna destrucción para comprar el tabaco Y en los fines de semana, en el tiempo del paseo ¿Quedo cansado? Bueno, no sé si quiere, es un mañana capaz que no salga el aire porque es mi cumpleaños Y en los fines de semana, en los fines de semana, en el tiempo del paseo Y en los fines de semana, en el tiempo del paseo Bueno, ahora hay una pasada de tromarica del medio Y que ha hecho un parque, le voy a dar un viejo marito Si, si, si Y esas son las revivencias que como usted palpito yo olvido a mi pueblito yo olvido a mi creencia a un complejo de existencia o un jardín donde me he criado donde manejé el narado y se brilla la dreta y hasta bajé la torreta como matrudo cantado yo crecí en una creencia en mi lucha verdadera y de las cosas tan veras puedo hablar con gran esencia y si hoy traje mi presencia y si hoy tan firme lo encuentro un pensamiento con centro es que esta huelpa ligera nada puede echar afuera el que lado tiene aventuro desde el centro del país por las noches de a caballo esa actitud ensayo que ya sabes te hace feliz allí en la raíz y al decirlo estoy contento no me causó sufrimiento cuando llegué hasta el Brasil a traer caña de barril para bajarme sus tentos en su larga trayectoria yo tengo conocimiento no la negué en ningún momento siempre volvió mi memoria y se ha logrado esa gloria en histórica patriada hoy lo encuentro camarada honrando su vieja escuela y hasta se vino de escuela por si sube una volada las escuelas siempre uso siempre ando prevenido al jinete no lo olvido y el delbido no lo difuso aunque no soy un entruto porque con oro es la meta y no pierdo la chancleta mil falladores y manos también algún reservado le he charqueado la paleta y de qué forma y medida de qué manera prolija cuando índole y manija ya se me ha logrado enseguida tengo una copla sentida pa' volcar en la ocasión no atorpellen tanto don que se le afloja la muela solo le queda de fuera ya no tiene más garrón aún conservo el garrón duro aún me sobra agilidad y me sobra la honestidad cachito se lo aseguro que me agarra en un apuro le demuestro mi cantil donde se llama febril el diverso improvisado no es el primer reservado que lo escuelve a caigo a mí ya pasa a ser compadrada lo que el colega relata pues las escuelas de plátano son para ti me enviada discúlpeme camarada lo miro de arriba abajo y aunque a veces lo haga saco igual tú ves tan bajuda que las fichas que usted usa no son fichas de trabajo que es cierto que no es escuela que es cierto que es escuelín y se lo acepta un marín si soy de la misma escuela ella mismo de su tera y la uso en lo parecido aunque no soy indecido en decirlo me hago cargo sé que soy de tío largo como caballo mestizo el canto que construyo en su acento y su poesía me cansa mucha alegría que aún mantenga ese orgullo que no le quiten lo suyo y aquellos lejanos días que en veras sabiduría que yo al mirarla puedo y de que a un marino el dedo está firme todo mía le voy a hacer una pregunta yo aún no le he dicho nada abrigo de la parada y es que el verso se hace junta la que la noche resulta por mucho de mi país soy de la patria raíz y le voy a preguntar usted vino a improvisar o a repararme a mí cuando subo a un escenario don Marín se lo explico nunca un colega que critico ni subestimo al contrario y como hay motivos varios al contrario le dije que se ha equivocado usted lo que expresó su talento o no lo que en todo momento compañero lo admiré fue un gran honor para mí encontrarlo en la jornada y ensayar esta parada tan linda que vive en mí y a la gente del país que han cumplido sus hazañas que ningún hombre le extraña en su verso improvisado creo que hemos demostrado que somos de la campaña y porque habrá que negar con orgullo hay que gritarlo pero debo acompañarlo en tan consciente lugar y acopelar puede negar con esa esencia campera con la guitarra que es quisera gracias por esa tensión que se honra mi tradición y el color de mi bandera las palmas son palomitas como lo dijo Guillén que son palalmas también me roció la boquita y en nuestro pecho habita el coraje con denuedo y sin caer en enredo tal vez que el recuerdo abarque así cantó el cancho marque y se concentró con Olmedo bueno ahí estábamos escuchando esa payada que linda payada que linda payada entre Osmarino Almedo y Cacho Marque 22 años hace que se hizo esa payada y que lindo en la parrillada de la Taipa de la Rural del Prado recién estamos charlando un ratito mientras pasábamos la payada con Ubarfil así que lo vamos a estar llamando Ubarfil a ver si me regala una payada de cumpleaños ya que mañana vamos a estar poniéndonos un poquito más viejos bueno por acá María María de Tacuarembó de allá de Cuchilla Lombú nos decía que era una cancha de fútbol mamita querida se le inundó todo allá 108 milímetros es bastante bastante lluvia cayó muy bien vamos a ver el que nos mandó Hugo Vivas a ver ese video que nos mandó da un segundito a ver a ver a ver a ver de qué se trata este video che aparentemente es un chamamé video chamamé del Coco Díaz Chau viva ¿Qué tal año nuevo? Chau, 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 año viejo. Hola, ¿qué tal año nuevo? Yo te despido, año viejo. ¿Y cómo lo vas a despedir al año viejo, hermano? Vete a brindar sin resuelos y te recibo año nuevo. A ver, ¿cómo lo vas a recibir al año nuevo? Yo, emborrachito y con sueño. ¡Eso no más! Recibamos el año nuevo lleno de felicidad. Si no es ira de él y el vino hasta que no aguante más. Y si le queda un restito no se me vaya a quedar. Ya que baila el ángel y todo el mundo a cantar. Chau, 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 año viejo. Hola, ¿qué tal año nuevo? Chau, 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 año viejo. Hola, ¿qué tal año nuevo? Yo te despido, año viejo. ¿Y cómo lo vas a despedir al año viejo? Vete a brindar sin resuelos y te recibo año nuevo. ¡Vete a brindar sin resuelos! ¿Más que lo vas a despedir al año nuevo? Y cómo lo vas a recibir al año nuevo. ¡Vete a brindar sin resuelos! ¡Vete a brindar sin resuelos y te recibo año nuevo! ¡Vete a brindar sin resuelos y te recibo año nuevo! ¡Vete a brindar sin resuelos y te abrumas! juventud y la paz en nuestra querida Argentina brindemos familia brindemos chau 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 bueno chau chau año viejo y chau chau nos vamos por supuesto a una pausita para ya la última pausa para conectarnos con Uberfield Concepción el payador Camorrero que está por allá por sauce viejo le mando un abrazo grande a Uberfield a Anitta, bueno a la esposa de Uberfield y a toda la familia por allá vamos a una pausita y luego de la pausa vamos a comunicarnos con Uberfield Concepción para cerrar este programa el día de hoy con una payada como bueno, creo que le gusta a la gente esas payadas picarescas Condimentos El Fogón Somos una compañía de sabores con historia, arte y tradición presentes en cadenas de carnicerías pollerías, pescaderías y un sinfín de emprendimientos gastronómicos con más de 80 variedades de condimentos en sus diferentes presentaciones para el hogar, el comercio o la industria gastronómica elaboración con productos naturales con materia prima especialmente seleccionada sin sal, sin químicos, sin aditivos y sin conservantes visite nuestra página web www.condimentoselfogon.com.uy y conozca más de nuestros productos realice su consulta o su pedido al teléfono 2695-8001 o al celular 096-565-875 Condimentos El Fogón desde 1978 abrazando a las familias con calor, aromas y sabores Atención a los amigos de la zona de Colón y barrios adyacentes Banadería La Francesa le ofrece a todos los clientes gran variedad de roscas bizcochos, lácteos bebidas, productos de roticería y mucho más tiene para ofrecerles Las mejores promociones en servicio de lunch para fiestas y gran variedad de pizzas y fainás de viernes a domingo Panadería La Francesa los atiende los martes a jueves de 8 y 30 a 22 horas los viernes y sábados de 8 y 30 a 3 de la mañana y domingos de 8 y 30 a 1 de la mañana Haga su pedido o por consultas al teléfono 2321-1515-2321 o visite su local en Pasaje J 1724 esquina Aparicio Sarabia Barrio Colón Montevideo Panadería La Francesa Carnicería Solís espera a todos nuestros oyentes con precios bajos todos los días cortes especiales en carnes productos de piembrería amplio espectro de congelados productos de granja y mucho más los condimentos El Fogón también los conseguís en Carnicería Solís visitalos a Pasitos de la Plaza Colón en Avenida Eugenio Garzón 1918 y con el teléfono 2320-9260 horario especial de lunes a sábados de 7 a 20 Carnicería Solís Estás escuchando Radio Folclorísima Uruguay la Radio Cultural de la Región Bueno, continuamos amigos estamos en las 22 horas y 33 minutos tengo dos cositas pendientes por acá que nos quedaron una es un saludo de un gran amigo Ezequiel Facioli Sosa un gran artista uruguayo un cantor popular que ha solido recorrer nuestro país con su guitarra cuesta y también ha tenido la suerte de viajar a varios países del mundo llevando su mensaje musical hace poco recuerdo que anduvo por España por Francia por Holanda por allá así que bueno vamos a ver si escuchamos este mensaje que nos nos mandó el querido compañero Ezequiel Facioli Sosa para la audiencia vamos a bajar un poquito al que nos dice bueno querido Ezequiel Sosa te mando un fuerte abrazo para vos y toda la audiencia para todo el equipo que te acompaña acá desde la unidad cooperativa número uno de Boroló en las tierras de Soriano en las tierras compartidas cooperativas este seguimos por acá haciendo canciones trabajando en un disco nuevo que ya está en la noticia y ahora con la línea de noticia que se largó un documental por las redes sociales lo pueden encontrar en la página de Facebook unidad cooperaria número uno o en el canal de YouTube también por unidad cooperaria número uno un pequeño corto de 12 minutos que resume esta historia de la unidad cooperaria en la cual este es una cooperativa sobre tierras públicas sobre tierras del Estado que en realidad este es una política de tierra que tenemos en Uruguay y que de alguna manera esta cooperativa viene como a tener unos 32 trabajadores en caja sin patrón sin patrona y trabajando juntos viviendo en la tierra cultivando las mejores tradiciones de hacernos cargo de la tierra y cuidarla así que desde acá un fuerte abrazo para toda la gente y pronto cuando estén las canciones prontas de este nuevo disco las voy a compartir con ustedes espectacular Ezequiel muchas gracias por el saludo y el abrazo grande a toda la gente linda de esa cooperativa Cololó de la localidad de Cololó bueno también tenemos por acá Valentín Correa desde Río Branco le habíamos pedido más temprano un tema para poner al aire y acá nos dice lo que vale una mujer se llama este tema y dice está dedicado a todas las damas que estén en la sintonía del Fogón de la Patria Grande así que lo vamos a escuchar a ver qué nos dice el Fogón de la Patria Grande ¡Suscríbete al canal! 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 No, mi amigo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está complicado en Uruguay o no? ¡Suscríbete al canal! 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 ah bueno esa es otra cuestión pero conmigo no va a arreglar ni Juan Carlos López ni Diego Sosa perdón bueno no sé no sé el único arreglo que yo tengo es con Estela Arellano con mi esposa eso no me cabe duda los únicos arreglos que yo hago es importante eso vamos a ver vamos a ver que pasa en la Rural del Prado a ver si sale este año o el otro a ver con que suerte corremos Payador la Rural del Prado no está suspendida ya parece que sí pero creo que se hablaron que Rubén se iba a hacer y bueno no sé eso correrá a cuenta del gobierno de Canelones porque eso lo organiza claro y Canelones está complicado también Payador aguanteme un segundo que voy a cambiar de micrófono que este se me está quedando sin batería voy a poner un poco haga lo que usted quiera cambien un más tranquilo que yo acá estoy muy bien muy bien ahora sí ahora sí porque sabe que se me estaba quedando sin batería estaba usando un micrófono inalámbrico y se complicaba sabe que estaba haciendo yo mientras usted mientras usted fue a cambiar de micrófono que estaba que estaba tomando me no no me bailé en su mamés esa mamá con la tele que bárbaro Dios mío ¿y sabés cómo me dicen cuando se bailó? sí me dicen la tuerca la tuerca me dicen ajá ¿y por qué? doy vuelta y aprieto ala maula bueno no se vaya a pasar de rosca bueno acá tenemos algunos amigos que están saludando bueno Julio Crescino dice al mal tiempo buena cara o al fil y Diego dice ¿ha llovido ahí en Santa Fe? ¿cómo? si ha llovido ahí en Santa Fe sí y en algunas partes mucho y en algunas partes de Santa Fe acá en casa no en casa habrá llovido treinta si llovió pero en algunas partes en el norte ha llovido y algunos vientos también ahí en Santiago del Estero en selva en bandera toda esa línea muy fuerte el viento y muchas cosas detrozó hoy y a hacer y en Santa Rosa en Santa Rosa a hacer en dos horas no sé qué cantidad de milímetros se llevaba los autos en la correntada de las calles en Santa Rosa a la Pampa porque me llamó la atención este muchacho Carlos Gómez el cantor y payador de la Pampa claro es de la Pampa por eso mismo me llamó la atención digo porque se estaba ofreciendo con su vehículo para trasladar alimento y ropa para la gente inundada digo pasamos de un extremo al otro ustedes se dan cuenta que de la sequía pasamos las inundaciones el clima está cada vez más loco pero claro claro hacía mucho que no llovía en la Pampa me parece también y todo esto viene aparejado a estos problemas Diego ¿sabes por qué? viene aparejado a estos problemas porque ahora por ejemplo los ríos están bajísimos y hace más de un año que estaban bajísimos por debajo casi un metro y algo por debajo de la última marca ¿no es cierto? la marca del nivel mínimo si fuera un metro treinta ahora estarían treinta centímetros claro del nivel mínimo bueno del nivel mínimo y resulta que que ahora está empezando a llover mucho cuando vienen estas secas grandes y estomacantes por ahí aparecen unas lluvias torrenciales como esta y queda todo inundado en la Argentina es así no todas las partes yo en el 2007 no sé si te acuerdas vos que no fui al Prado ese año me llegó casi al techo de la casa donde yo vivo impresionante impresionante dice que dice que nunca había nunca llegó el agua acá ese año llovió donde vive por quito día llovió en un día mil milímetros mil milímetros y estaba mil sí mil en un día eso fue en el 2007 justo en la semana santa era o dos días o tres de la semana santa y el río que yo tengo cerca que se llama Coronda estaba crecido campo afuera y cuando estaba cerrando ese agua que venía buscando los declives para venir por la correntada cuando ese agua llegó acá en una hora llovió 400 acá donde yo vivo usted sabe lo que son recién un oyente recién un oyente nos mandaba una fotografía de ahí de las cuchillas de Don Bu en Tacuarembó que llovieron 108 milímetros a lo largo del día y ya estaban los campos anegados con un charco bastante grande esa cantidad es impresionante bueno sabés cuál es el otro drama que como la tierra no se hara más la tierra chupa un poquito nomás ahora y después corre como si se sumiera a falto claro 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 como no se hara no se rastrea antes cuando se haraba la tierra chupaba más más agua bueno ahora eso ya pasó a otra etapa de la vida ¿no es cierto? es verdad es verdad bueno tenemos mensaje por acá dice mando un abrazo grande para el chef de cocina Rodinei Ciesininski de Joinville Santa Catarina Brasil un abrazo para este amigo que está siempre un chef profesional de allá de Brasil de Santa Catarina que no nos saluda siempre también por acá dice me encanta la payada de Juan José Nelzi y Mario Pino dice Julio Crescini por acá dice yo no la tengo no la tengo la payada es que no debe tener pasada Mario Pino con Nancy ¿no será Milton? el hijo no, no pero tampoco si Milton tampoco él improvisa para para jugar con nosotros no más claro Juan José grabó un disco con Milton se grabó un disco con Milton puede ser que es así puede ser que han cerrado el disco vamos a ser sinceros la payada la habrán escrito el Mario Pino cerró un disco con Lázaro Moreno pasando también Mario no improvisaba él improvisaba en los fogones como nosotros claro después no era su oficio ahí está bueno después dice Bartolo Vidarte por acá sí ayer unos 1215 casos y 8 fallecidos hoy 713 bueno que dice algunos de ellos de Cerro Largo bueno bien es complicado Alcides Andrada mirá justo acá el colega dice saludos amigos payadores un abrazo a Uberfil Concepción nos decía Rubén Alcides Andrada es que ni decirlo es el chero exacto siempre está presente en nuestra audiencia 180 kilómetros por ahí y hablar en la Argentina 180 kilómetros prácticamente al lado de la casa tuya así desvive así desvive los pagos con el cojero pegadito a San Cristóbal ahí Julio Crescine dice no se vaya a pasar de roja porque después va a precisar a Randella dice qué malo bueno mañana mañana estoy cumpliendo un añito más Uberfil y quería que me regale una improvisación ahí una payada muy bien y por supuesto para saludar a la audiencia en qué en qué está natural o requintado yo estoy natural creo que pongo transporte o natural a ver déjeme ver si estamos iguales creo que estamos iguales ahí va yo estoy 440 sí está bien usted usted arranca yo lo sigo bueno perfecto perfecto muy bien vamos arriba vamos 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 qué gusto me voy a dar de payar de payar con concepción en este humilde fogón que ha de entibiar el hogar de quien no suele escuchar en la gaucha disciplina y si el deseo ilumina firme como el ñan Dubai nombraré nuestro Uruguay y usted cante a la Argentina yo canto por dos países Argentina y Uruguay cada uno que me trae me alimenta mis matices y me agranda las raíces siento que no se me asombre déjeme un lanzaje al hombre ande por loquiera que ande fogón de la patria grande qué bonito es el hombre claro que ese es un gran nombre que elegí por su mensaje donde evoca al paisanaje y que la historia se alfombre por Artigas aquel hombre ciertamente convencido ese nombre yo he elegido y el camino nunca dueblo para hermanar nuestros pueblos con nuestros pueblos unidos Artigas Artigas aquel gran caudillo Artigas mi general el que a la banda oriental le supo correr su brillo gran luchador y sencillo y voy a decirte aquí para que se sepa así más de verdad fue tan diestro luchó por el país nuestro y murió el otro país allá por el Paraguay junto a Encinas trajinaba y treinta años pasaba aunque no el Uruguay existía y por ahí supo honrar su sitial con un mensaje cabal luchó por nuestra querencia en pos de la independencia de nuestra banda oriental independencia ganaba y lucha un país libre el que llevó ese calibre de la batalla sagrada nuestra gente inmaculada siendo de que sobresale esa libertad que vale siendo que yo vivo aquí que se vive en mi país que son los los orientales pero cambiando el tema más bien dicho la payada con la copla improvisada dibujaré otro esquema puesto no tengo problema si a contrapuntear se acerca que aunque su copla sea terca y como lava volcánica yo soy la llave mecánica que hoy puede apretar su puerca que yo me acerde mas de verdad cabanada de que mi tuerca es sagrada pa que cualquier llave aprete apretar pues no es juguete sinceramente profundo voy a decirte un segundo la tuerca y usted nombró esa que tengo yo que se portaba en el mundo cierto que es gran bailarín lo comprobé alguna vez cuando en el prado tal vez bien supo llegar al fin del baile hizo un festín disfrutando a cada hora lo recuerdo y se atesora como marcaba el trillo sin olvidar el cuchillo y abrazado a su señora es cierto que bailé en los cortes vivo ahora menos mal fue mi señora la que andaba en esta vez por la duda aclararé siento que con gran alano sin gastarte en un amando perece un cantar doblego que muchón se ha hecho el miedo que descubre lo que yo hago bueno es una observación y si ahora lo delaté otra cosa le diré perdón don hoy don concepción casi pego un tropezón quizás con el nerviosismo pero sigo de optimismo esperando su payada y la copla improvisada que nos cae en el abismo pero pues ¿por qué no empieza si dijo de que era bueno y que conoce el terreno de los pies a la cabeza no con más de mi cabeza deje de que le confiese por lo menos me parece que esta copla que te digo que improvisando conmigo trompezará muchas veces solo esto es un amague que suelo hacer cuando canto cuando caigo me levanto que la verdad se propague y que el canto no deshague y perdón si lo provoco puesto la poesía evoco no hubo arfil concepción solo pegué un tropezón para que galle un poco yo no vivo compañero de los trompezones un juro voy a decir con orgullo soy pasador y certero soy rápido compañero siendo que te digo ahora con mi guitarra sonora provocaré una milésima y usted va a hacer una décima pues le sirva media hora media hora bien pensada y si es bueno el resultado este verso improvisado el arte es la payada si demoro en la jornada no es que le tema el fracaso pero le aclaro de paso y el momento con decoro muchas veces yo demoro y es pa' no decir bolazo pienso mi amigo oriental deje de que yo no ignore que demore o no demore dice bolazo igual de aclarar en forma real que estando en esta jornada no digo décima armada pensando y digo en mi canto y usted que demora tanto y al final no dice nada bueno a veces me equivoco cierto que aprendo en la vida y en un rumbo de partida alguna rima coloco pero claro ahora evoco este decir espontáneo con entusiasmo tamaño y en esta hermosa jornada quería hacer una payada de regalo y cumpleaños feliz cumpleaños dieguito en forma espectacular los dos vamos a llegar con un placer infinito va a ser por el regalito lleno de respeto y brío en mis agallas con un pío siendo que sin intervalo debía dejar de regalo en un interverso mío humilde pero gigante por eso es que lo valoro si tiene el mensaje de oro y un cantar tan palpitante bardo usted siga adelante don uberfil concepción y le hago una aclaración sea por bueno o sea por malo yo aceptaré su regalo pues tengo una admiración por el respeto a tu viejo Diego que le voy a hablar que ha hecho bien mencionar en el camino parejo y esta copla gancha dejo por Diego y digo enseguida con una razón sentida voy a decirte de acá que Diego es un hijo más que me regaló la vida mire que lindo mensaje que ha hinchado mi corazón de alegría y de emoción y lo escuchó el paisanaje yo voy a hacerle un homenaje con el cantar donde cuadre y que la emoción taladre con la copla consentida también me ha dado la vida con su canto un gaucho madre hay que yo conozco mucho siendo que el tiempo es un transcurso vayamos en el concurso y si lo usa como ruso yo cuando me hablo en el curso sincero y que me conviene desde los pies a las sienes voy a gritar con la banda felicito a Narachán por el gran hijo que tiene gracias gracias entonces hermano tantos años recorremos muchos años conocemos el camino que hoy andamos y la bandera elevamos con el respeto y amor y un mensaje superior por el joven por el viejo se dibuja en un consejo por el nombre payador usted joven y es constante y ya lo debe saber tiene para recorrer todo el mundo ordenante con verso y consonante teneno más que la rueda con mi lengua que desea más de verdad voy a expresar y yo voy a aprovechar todo el tiempo que me queda pena que está algo lejos si no aquí yo lo esperaba y un verso gancho cantaba por más de que no esté viejo usted me ha dado un consejo y agradezco en la ocasión pero puso una tensión vio que cambiaron las cosas mil gracias le dice Sosa a Uberfield concesión muy bien muy bien pasador bueno gracias Diego y que entre un ratito empeces a cumplir bien en compañía de tu familia de tus amigos y de toda la gente que te escucha que sé que tenés una audiencia grandísima grandísima por eso te felicito y por eso puedo hacer un sacrificio y salir por más cansado que esté con vos un abrazo grande de mi familia para vos y feliz cumpleaños también muchas gracias Uberfield por acá tenemos a Richard Cedrés un conterráneo suyo dice cómo estás Deguito es un perfil grandes hermanos orientales nos decía Richard Cedrés conterráneo bien conterráneo suyo porque ese es oriental claro es de Canelones además es de Canelones exactamente vive unos 230 240 kilómetros de mi casa para el norte Julio Crecini dice por qué será que lo mejor siempre baja los telones impresionante el contrapunto pero Uberfield es como Curubelo no hay como darle qué impresionante a ver dice espera un poquito lástima no está en mis tierras como se siente eso de nuestros payadores bueno pero ya va a volver porque está volviendo constantemente Uberfield y más cuando se abra la frontera seguramente lo vamos a tener por acá en los festivales en las fiestas criollas y Richard Cedrés le voy a decir al hombre que escribió de que yo no me fui del todo nunca de Uruguay siempre estoy allí aparte vivo en la Argentina por las circunstancias de la vida claro pero no porque porque me quiera ser argentino mi familia es argentina la respeto muchísimo tengo mis nietos argentinos que también los respeto y los adoro también tengo nietos del Uruguay o sea que estoy más encomunado por las dos tierras por las dos patrias y a las dos tengo que agradecerla si bien la mía me dio el nacimiento esta me dio el sostento para vivir cuando los momentos más difíciles de Uruguay es verdad bueno ahí me agradecía feliz cumpleaños me dice Richard Cedrés Rosario Caballero también la hija de Don Nilo Caballero está presente en la audiencia hija de un gran pasador de las sierras minuanas y que pasador y que pasador y que amigo Lilo y que amigo le mando con todo respeto un beso grande para la hija de Don Nilo Caballero tengo acá un audio del amigo Robert Da Silva que desde Curtina Tacuarembú nos mandó a ver a ver que nos dice hola buenas noches payador que grande que grande que grande la payada bueno feliz cumpleaños mañana sinceramente pensé que era hoy un abrazo bien grande a Don Huberfil por esos pagos de argentinos y bueno sin duda que que esto engrandece el fogón de la patria grande con dos grandes valga la redundancia que más allá de la diferencia de edad es así que que los caminos se hacen sacando cuenta de que este payador que se presentó con el hijo es impresionante bueno alguien tiene que cuanta alegría me da saber que hay gurises que siguen esa huella y vos más allá de que estás cumpliendo un año más seguramente te lleva varios peldaños pero eso no deja de quedar bien claro que la payada jerarquiza humaniza y por supuesto que alegra el alma y los corazones más en estas situaciones de pandemia que se vive en el mundo y bueno esto también es forma de sobrellevar las cosas y me alegro y lo felicito por la buena voluntad de estar siempre a la orden así que eso también vaya mi aplauso desde acá felicitaciones apoyadores muy bueno a el amigo Robert Da Silva desde Cortina Tacuarambó el abrazo para él el abrazo para Rubén Da Silva y así de los pagos de Cortina que alguna vez fuimos con Cacho a Cortina creo que varias veces fuimos a Cortina habían unas criollas por decir que se hacían y fuimos con Cacho Marquez un par de veces y no me acuerdo el que estaba después el hombre que nos llevó estaba en el club Peñarón de Tacuarambó creo que era así el Mincho el Mincho era el hombre tenemos un mensaje de uno de los grandes defensores del arte de la payada Liber Santana está presente en la audiencia y nos dice felicidades abrazo ayer subí una payada del chico Arellano o del niño Arellano como dice y López Terra felicidades dice Liber Santana seguramente en su canal de YouTube van a poder apreciar esa payada Liber Santana y Alcides Andrada dice feliz cumple Diego muy linda la payada felicitación a los dos también nos decía un abrazo para Liber que vive acá en Capitán Sarmiento República Argentina la provincia de Buenos Aires vive bastante retirado de mi casa 400 y pico kilómetros pero siempre están todos los programas hace un rato yo estuve con Héctor Ramírez en el Fogón de los Troveros y también nos saludó allí genial bueno ahora Rosario Caballero nos mandó un audio que nos dice feliz cumple amigo que lo cumpla feliz que lo pases muy lindo junto a tu mamá a tu hija a tus amistades a todos en general un beso a los dos bueno muchas gracias Rosario ahí nos saluda por el cumpleaños la hija de Don Nilo Caballero y tenemos a la otra hija también que ahora el nombre se me pasó un poquito y está también el nieto de Don Nilo Caballero que vuelta y media nos escucha y la señora Don Nilo Caballero también de toda la familia a ver que dice pero ¿viven en Minas o viven en Buenos Aires? en Montevideo no, no están en Minas están en Minas aunque Rosario Caballero está en la Costa de Oro en Canelones por acá dice Liber Santana Nilo quise decir será bueno no sé Nilo Arellano no creo que sea será el chico Arellano capaz la pasada creo que es así la pasada estaba Nilo Caballero Carlos López Terra y Ramírez Arellano los tres de la baseja creo que será así yo la tengo me la pasó me la pasó me parece que me la pasó el Héctor Juan de Ramírez también yo la encontré igual acá la escuché a esa payada muy linda los tres Minuanos justamente los tres Minuanos sí y qué linda payada en una en una ahí se picó un poco la payada y en la media letra no le encontraban la vuelta que lo tiró que lo tiró voy a decir algo yo pensar que que uno los ve y sabe que existieron y que no están y bueno y en el caso tuyo vos sos joven pero yo ya la tardesidad de mi vida seguir escuchando pasadores de los que yo fui compañero de ellos y que tuve la suerte de pasar con Lilo de pasar con López Terra tengo una pasada grabada con López Terra tengo otra grabada con Ramírez Arellano no tengo con Lilo pero bueno y que los encuentro en Youtube y que no están en la vida pero gracias a Dios que todavía tenemos este medio que los podemos encontrar que los podemos ver es importantísimo y el trabajo que hacen todos los comunicadores independientemente del trabajo que yo humildemente hago creo que todos los que comunican los que difunden mantienen viva la esencia del payador y por supuesto los tienen presente siempre a los colegas y creo que eso es muy importante porque nosotros nos vamos a ir en algún momento de la vida pero ojalá que sigan recordándonos porque toda la lucha que nosotros hacemos a lo largo de la vida que valga la pena y que cuando no estemos bueno nos recuerden porque digo si no para qué nos sacrificamos tanto ayer se fue un gran guitarrista que los acompañó muchos años en el Prado el Héctor López ah si me llegó la información Héctor López que también supo integrar nuestro programa en algún momento estuvo un buen tiempo acompañándonos a ser Radio América el Cabeza López como le decíamos por ahí anda una payada también Luthier también Luthier Luthier y otra cosa Héctor López de tanto andar con payadores improvisaba y muy bien mira vos muy bien cuando estábamos en Radio América con Héctor López que Dios lo tenga la gloria ese gran guitarrista aprendí mucho de él sabe Werfield me enseñó muchas cosas en la guitarra y cuando estábamos en las entrepausas hacíamos improvisaciones improvisadas muy bien Héctor yo creo que todos los guitarreros en algún momento de tanto escuchar para allá estuvo en el Prado unos años estuvo con Nelson Olivera y con Santana con Luis Santana después con Luis Santana solo yo tengo un montón de pasadas que he grabado en el que está las dos guitarras que está la de López y que está la de Santana y después me parece que tengo alguna que está Nelson Olivera pero yo cuando lo conocí hace muchos años cuando era más joven y son más jóvenes él andaba con con Pérez Pérez Hilario Pérez Hilario pá sí sabe que Hilario lo tengo a pocas cuadras acá de casa me lo cruzo de vuelta y media no me diga si lo ve dale mi saludo yo la última vez que lo vi a Hilario después me parece que lo vi en Montevideo pero lo vi en aquel encuentro que hizo Casarín cuando ganó cuando ganó el auto el indio Juan Carlos Vare una ponchada y era el guitarrista sí pero después me parece que yo lo encontré en algún lado lo encontré en algún lado me parece que él también estaba en el frigorífico de Rómulo me parece ahí está sí vuelta y media me lo cruzo por acá a Hilario y quedó una visita pendiente que todavía no la he concretado él tiene una colección impresionante de guitarras en su casa como me gustaría como me gustaría antes de que sea tarde hacer una pasada con vos hacer una pasada con vos y que nos acompañe Hilario Pérez bueno eso no lo dé por descartado porque capaz que me comunico con él y lo invito a venir a la radio acá y ahí sería genial bueno yo en febrero voy a viajar si es que puedo si es que está abierto el puente y a lo mejor la podemos hacer no más pero sería genial sería genial y después la ponemos en el disco pero claro que sí yo me acuerdo de un hombre que se llamaba Nicolás Farero qué manera de tener pasadas grabadas ese hombre de todos los tiempos no sé si existe o no ahora el que tiene muchas pasadas es el vasco Ulchipía sí tiene un gran archivo el vasco sí un gran archivo un gran archivo y en su página de Facebook bueno él ahora está jubilado y lo comentaba él que él tiene mucho tiempo ahora y bueno justamente está digitalizando las pasadas porque muchas de las pasadas a veces están en los videos casetes de aquellos grandes y también los casetes de cinta sí sí yo no alcancé a trabajar cuando relató el Prado porque él se fue un año antes me parece que entrara yo y entró Olivero dos años antes dos años antes los primeros que entraron en la época que entró el C.C. el C.C. Delgado entró Cacho Marquez entró Olivio Correa y entró el Vasco Ulchipía ahí está y después Olivio se fue estuvo un año solo y después se fue solo no sé porque nadie lo fue se fue solo y entró Olivera trabajó Olivera con el Vasco y el Cacho y cuando entré a Florear estaba el Cacho y Olivera ya no estaba más el Vasco y alcancé a trabajar con Oscar Fernández ¿te acordás de Oscar Fernández? sí 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 bueno Oscar Fernández yo lo con de la Isfra muy joven y él también era joven lo conocía y creo y creo esto no es una grandeza sino que a lo mejor quedará en la historia porque por una guitarra creo que fue el primer floreador que subió a florear en el ruedo del Prado de Montevideo me parece que yo porque antiguamente dice que don Luis Alberto Martínez cuando relataba Pedro Medina hacía un par de versos Martínez porque los potros eran crudos y que demoraban mucho y creo que había un palo solo un palenque solo bueno y subía subía Martínez y hacía un par de milongas un par de versos pero después de florear creo que nadie creo que nadie con guitarra si lo hizo toda una vida pero sin la guitarra claro que lindo recuerdo bueno la verdad le agradezco mucho por Phil y bueno en cuanto a lo que me planteó es cuestión de hablarlo con Hilario si se llega a cuadrar le voy a estar avisando mañana bueno vamos a ver si quemamos un cacho de carne acá a la parrilla y bueno te mandamos un abrazo acá en el parque Estela y Anita muchas gracias y un feliz cumple un feliz cumple Diego yo sabes que yo quiero mucho a los pasadores uruguayos yo me puedo pelear pasando puedo hacerle contrapunto a quien me ponga eso es la verdad pero no no es que lo haga porque tenga maldad o porque tenga otro problema no 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 la pasada la pasada en contrapunto no sé si 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 habrá o hubo algunos contrapunteros de aquellos tiempos el más contrapuntero era el Pampa Barriento de aquellos tiempos Eduardo Moreno Eduardo Moreno y después Gabino Gabino era un hombre que en las pasadas yo lo escuchaba ir cayendo si se levantaba y te pegaba una paliza que te pegaba en los vendidos impresionante impresionante las pasadas yo nunca más me olvidaron bueno este las pasadas que hacía Gabino obviamente también supo tener un encontronazo con Carlitos Molina Gabino Sousa en algún momento también y grabaron un disco juntos este donde bueno improvisaron de verdad no es que escribieron las pasadas porque Molina no no escribía hicieron unas pasadas unas improvisaciones ahí fuertes fuertes pero siempre con esa jocosidad me acuerdo de la pasada que hizo con Marta Soy ni con tantos otros Gabino y tantos otros pasadores contrapunteros bueno todos tienen una esencia especial y diferente entre sí pero a todos los hacen maravillosos como usted también siendo contrapuntero creo que marca un estilo y que es difícil porque no todos pueden plantear una payada guerrera todos tienen un estilo diferente o algunos se pueden parecer en alguna cosa pero cada uno tiene su propio estilo yo por ejemplo no estoy de acuerdo en la imitación me parece que podemos aprender de todos el tema de la payada captar una señal de cada uno pero sin imitar a ninguno porque si no si quedamos en la imitación lamentablemente cuando uno está payando y haciendo imitación hasta impostación de voz o lo que sea o hasta de la ideología la idiosincrasia de los payadores lo primero que va a hacer la gente es recordar a quien nosotros estamos imitando y no a nosotros mismos claro y entre el imitador y el dueño se van al dueño no 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 va a ir el imitador bueno yo me acuerdo de Medina de Julio Medina vos lo conociste cantaba como Molina y agarraba la guitarra como Molina no 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 lo conocí si si tu papá si seguro si seguramente si 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 y yo pasé una vez con él también no mucho no mucho y vos sabes que hay una pasada que me mandó un chico no me voy a acordar el nombre ahora pero después cuando me acuerdo te lo paso me mandó un chico de Uruguay que es pasador también que estuvo en el concurso con nosotros el primer año el segundo el tercero luego siempre estuvo estuvo con nosotros y como se llama me mandó una pasada de Julio Medina con un pierre en el Prado mira y un pierre lo che un pierre le dice que que tenía que la voz parecida a un gran pasador si se enojó Medina se enojó y lo sobró un pierre toda la pasada porque le dijo todas las cosas de Molina entonces cuando por ahí le dice un pierre que gusto cantar con con Don Molina y dice perdón perdón con Don Medina como que yo la tengo la tengo la pasada pero le voy a decir a este chico que te la pase bien que es muy bueno es muy bueno muy bueno por acá no sé no sé el año que habrá sido y noventa y pico capaz no más atrás más atrás noventa ochenta y pico noventa ochenta y siete ochenta y ocho capaz yo andaba gateándonos entonces los primeros años míos bueno no porque viste que que un pierre después de los últimos años ya no subió al escenario aquel sí al de los pasadores sí es verdad aquel que no era el escenario Molina sí la ramada la ramada bueno después cuando cuando el concurso nosotros los que estamos concursando estábamos en el galpón ese y los pasadores cantaban afuera sí es verdad hasta que después entró a fumo por la invitación bueno gracias a usted gracias a usted por acá le leo tres mensajes antes de despedirlo dice hoy Oliver Santana dice hoy subió una payada de Guillén y Saldivia con la guitarra de Héctor López vamos a ver si la escuchamos Julio Crescini dice la verdad sin palabras se merece lo mejor por la gran humanidad que tienen tanto el Arachán como el Canario Garfil muchas gracias Julito dice yo tengo un contrapunto que subió un chipía de Moreno Pelé de las primeras del Prado dice mirá fuá Eduardo Moreno y Pelé fuá lo que habrá sido esa payada bueno Uberfil un abrazo grande buen descanso muchas gracias Diego y saludos a la familia y ya saben que cuando me precise tengo más que pegar el timbrazo muchas gracias un abrazo grande el abrazo feliz cumpleaños feliz cumpleaños gracias gracias Marfín gracias gracias marfín Bueno, por acá tenemos a Dani Sotelo, mirá, que grande, mirá, justamente Uberfield, creo que lo estaba mencionando, a Dani Sotelo, un abrazo grande para él, le mandaba saludos a Uberfield, Nibia Méndez dice, arriba payadores, gracias Nibia, Blanca Gladys Sosa dice, muy feliz cumple mañana, que pasen re lindo, junto a su hermosa familia, besos y abrazos para Jessica desde Rocha, gracias, el este de nuestro país presente, por supuesto, qué lindo che, a ver, a ver, vamos a chequear algunos mensajitos más y nos estamos despidiendo, eh, este, un programón hoy, eh, la verdad que es un gustazo de hacer este tipo de programas, bueno, si mañana, si mañana está dentro de nuestras posibilidades de realizar el programa en vivo y si se cuadra, lo vamos a hacer, si vemos que la cosa está media, si está media enredada la peola, con mucha gente, lo que sea, no sé qué va a pasar, porque yo no invité a nadie, les digo la verdad, voy a estar con mis seres queridos más cercanos y aquellos que quieran llegar a mi rancho, las puertas están abiertas para el que desee venir. Yo voy a estar acá, tengo el parleyero en la vereda, nomás ahí, voy a estar, este, quemando un cacho de carne y compartiendo algún vino con la familia y con algún amigo que llegue. Desde luego voy a estar saludando y agradeciendo a quienes manden mensajes, a quienes se comuniquen, porque sé que son muy atentos los amigos, cada vez que cumplimos años recibimos muchísimas atenciones, muchos halagos y eso nos llena el corazón de alegría, porque sabemos que a pesar de la distancia, a pesar de estas épocas bastante complicadas, nos mantenemos en contacto a través del teléfono, a través de las redes y bueno, gracias entonces a todos los paisanos y paisanas de Uruguay, de la región y del mundo que me prestan su amistad y eso por supuesto para mí es muy valorable, mañana vamos a estar un añito más viejo. Tengan ustedes muy buenas noches queridos amigos, gracias por haber participado en esta edición del Fogón de la Patria Grande, mañana seguiremos haciendo patria y si no nos conectamos el miércoles vamos a estar desde las 9 de la noche aquí, en Radio Folclorísima del Uruguay, la Radio Cultural de la Región y con el Fogón de la Patria Grande encendido con un matecito pronto, la guitarra templada, el canto nuestro del Uruguay de la Región. Hasta mañana mi gente, buen descanso y no se olviden, a seguir haciendo patria. ¡Gracias! ¡Gracias! Viento del norte que llama el agua, como una fragua del esoteder. Después de un tiempo lleno de espera, las sementejas van a verrear, las martinetas se oían temprano, y hay un desgano que no se va, parece un humo sobre las cosas, y andan nerviosas las charanacas. Estás escuchando Radio Folclorísima Uruguay, la radio cultural de la región. Vamos a seguir cantando, porque este es nuestro destino, y para que baile todo el mundo vamos abriendo camino.